¿Qué le parece si Ediciones logra que le alquilen esa tierra para que usted pueda hacer milpa? Don Jorge, pero es que allá abajo está sembrando apenas Pero ya, es que el chiquito queda el tuluncalito Yo no sé usted qué opina, le consigo la tierra para que haga milpa Pues sí, yo no sé No le puedo decir nada No, es que yo le pregunto a usted porque usted es el que va a hacer la milpa No, que no consigue Continuamos en estos momentos aquí con Doña Vilma Doña Vilma se llenó con el fresquito, ¿sí o no? Una eternidad más tarde Claro que sí ¿Sabes lo que yo estoy viendo Doña Vilma? Porque usted parece un narco con ese montón de cadenas ¿Quiere que ni yo ando cadenas? Y usted, miren, solo aquí antes vamos a ver unas dos cadenas ¡P! Se me hacen gruesas ¿Vos lo que se ve? Esos son mis gustos Y eso es lo que me llaman mis altas tierras Las cadenas ¿Por qué se las comí menos? Para las aritas hay pocas Pero anda abierta a las orejas también Sí, porque ahí se las miro Yo siempre he dicho que Doña Vilma es una caja de sorpresas Y yo lo que siempre he dicho y he visto que Doña Vilma siempre se tira buenas cadenas Ustedes aparecen narcos Ya por último De todas maneras para Doña Vilma Fíjense Doña Vilma que cuando yo vine Dije Ese chorrito, enfoquémoslo con la cámara 2 Ese chorrito de agua Chiquitito Pero es todo el día Doña Vilma O le llena un buen tanque Es fuerte Pero mira, pero es fuerte Cuando hay tormentas Cruces Fuerte Que da buena laja Es una laja Y hay una bárbola Esa bárbola donde explota el agua de la bárbola Sí Explota la bárbola Sale el agua Y entonces el mismo consume Y sale O sea Doña Vilma Que usted me está mencionando Que de donde trae esa agua Es una pocita Que hay Entonces usted ahí conecta la manguera Y trae el agua para acá Claro Siempre hay agua potable Pero es de la una bárbola ¿Y por dónde está el pocito? Ahí en la bárbola Ah, pues no Ya vamos a ir más tarde A ver dónde está ese pocito Es poquito Pero llega agua Sí, bien No, pues eso estoy viendo mi gente Porque ahí estamos viendo con la cámara luz Lo que le damos es el aseo Pero cuando la cierpe Tira la Entonces hagamos una cosa Tira una lana sin alaja No la toques Solo desde la que trepe el agua Doña Vilma Entonces hagamos una cosa ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si más ratito vamos a limpiarlo? Vamos a lavar el pozo Se ve bonito ¿Está de acuerdo? Vaya pues mi gente Entonces quiero decirles que ya Dentro de unos momentos Vamos a ir a lavar ese pozo ¿Para qué? Para que Doña Vilma ¿Cómo dice? Para hacer casa aquí es de invierno Para no jalar agua ¿Casa? Ajá Aquí en esta fecha Si le da uno para pegar bloques Para pegar cualquier cosa Porque no trabaja mucho En agua Le da bien Y menos gasto Ajá Eso es lo que ahorro yo de veces En el dinero En agua ¿En agua? Por esta fecha yo ahorro Pero es que cuando no está la cierpe Y cuando no hay agua ¿Cómo le hace? Vamos a la quebrada A donde se encuentre ¿Y si se seca la quebrada? Quedamos en seco todo ¿Y cómo le hace para beber agua? Eh... Tenemos fuente Fuente de verano Ajá Lo hicimos proyectos potables Sí, comprendo Bueno mi gente Así están las cosas con doña Vilma Yo quiero hacerle una pregunta Doña Vilma Don Jorge Dice que no hizo milpa Porque no encontró tierra Yo anduve con él Ahora quiero hacerle una propuesta Yo a don Jorge Con la cámara dos Vamos a... A enfocar Eh... Vamos aquí donde está don Jorge Párese aquí don Jorge Que le tengo una propuesta Que hacer a usted El día de hoy Desde ahí creo yo Que podemos enfocar Usted me dijo don Jorge Que no hizo milpa Porque nadie Le quiso alquilar tierra O sea Usted no encontró tierra Para hacer su milpa Sí Ahora yo le propongo algo Don Jorge ¿Qué le parece Si Ediciones Consigue esa tierra Para que se la puedan alquilar A usted Para que haga la milpa Le doy hasta la gemía Yo lo hice mía No lo permita Solo quiero hacerle la pregunta A don Jorge Yo sé mía Sí Solo déjeme hacerle la pregunta Don Jorge Usted dice que no hizo milpa Porque no encontró tierra ¿Qué le parece Si Ediciones Consigue que le alquilen Esa tierra Para que usted Haga milpa Llega la jueza A ver No sé yo ¿Cómo dice? No sé si Allá Como le estoy diciendo Ya el tiempo Se trató de No Ahorita Estamos a tiempo Todavía Mire yo Amigo Yo quiero decirle Una cosa Mire don Jorge Allá donde pasamos Hay un maíz Pequeñito Allí lo enfocamos Aquí es la parte Donde usted Allá abajo Allá hay una milpa Con un maíz Pequeñito Y otras personas Ahorita que veníamos Allá más abajo Están sembrando Nada más que eso No lo enfocamos Pero hay gente Sembrando Durita Don Jorge Una vez más Le hago la pregunta Mireme Usted dice que no hizo milpa Porque no encontró tierra ¿Qué le parece Si Ediciones Logra que le alquilen Esa tierra Para que usted Pueda hacer milpa Ya jodimos Bueno Bueno yo no sé Don Jorge Está craneando Esa pregunta Vale don Jorge Lo voy a dejar Unos diez segundos Piénselo Que me va a contestar Y le voy a hacer La pregunta otra vez Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacerle la pregunta Otra vez Escúcheme bien Para que sepa Que me va a responder Don Jorge Me dice Que él no hizo milpa ¿Por qué? Porque nadie Le quiso alquilar Donde hacer la milpa ¿Qué le parece Don Jorge Si yo consigo Esa tierra Si yo consigo Que se la alquilen Para que usted Pueda hacer milpa Si ya Como le estoy diciendo Ya no Yo ya me quedé Con Con ese No 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 Ya no Cuando Ya es tiempo Ya no va Don Jorge Pero es que Ya abajo Está sembrando Apenas Pero ya ve Es que El chiquito Queda el toloncalito Ah ya jodió ¿Cómo dices? Ya he probado Hace años Y yo digo Sembrarte A el último Gran puestalito Chiquito Don Jorge Pero es que Mire Yo le voy a decir Una cosa Fíjense que Allá En lugares De donde vivimos Nosotros Hay gente Chapeando Ahorita Y aquí Mire Allá en la vuelta Allá abajo Don Jorge Hay un maíz Pequeñito así mire ve, más abajo don Jorge, están sembrando ahorita, o sea que usted ahorita está a tiempo don Jorge, yo no sé usted qué opina, le consigo la tierra para aquí a la milpa, pues sí yo no sé no le puedo decir nada no, es que yo le pregunto a usted porque usted es el que va a hacer la milpa don Jorge aquí no, aquí no consigue no, es que mire ve, don Jorge es que usted no se preocupe de eso déjeme el trabajo a mí que yo la tierra se la consigo porque se la consigo para que usted haga milpa, ahora mi pregunta es esa ¿quiere que le consiga la tierra para que usted haga la milpa? pues sí, no yo a mi vez ya me quedé pues como le estoy diciendo ya, mañana sí ay ya jodimos ya jodimos tu hombre ay ya fregamos, ¿cómo dice? ya se pasó la adición no hombre, pero no le estoy diciendo que ahí abajo están sembrando ahorita don Jorge ahí están sembrando pues levantame aquí como usted ya no le estoy diciendo ya no ya la fuerza, la tierra ya no ya no funciona y los que están sembrando eso es para guate de vaca ay a ver para guate de vaca no jodas don Jorge y los que hacen en verano don Jorge ya chiquitos ellos no es que echan porque les limpian con tiempo ya es tiempo ya no rinden yo una vez así me pasó un año por eso es que ya no es de mil para usted si ya me quede le digo yo pero donde se haya uno de buscar en la temporada nadie le quiere cular hombre don Jorge pero es que usted porque no me dijo a mi yo le consigo la tierra yo se lo hubiera conseguido saber uno no puede como le estoy diciendo pero es que está raro esto yo quiero preguntar doña Vilma mire ve yo le digo a don Jorge que yo la tierra la consigo pero el dice que ya no dice yo no sé como estamos ahí pues yo como le digo yo ando para que yo ando él andaba conmigo no es la que haya enfrentado en este caso ajá porque él y él no tiene quien por él va si no hay quien por él solo quien por él y solamente yo y Santos que es don Santos Hernández que es el de don Jorge dice no no que es don Santos Hernández de don Jorge cuñado de él es hermano suyo entonces no de mí no es familia pero de él si y por qué dice que es cuñado entonces porque es cuñado con Jorge porque vivió con don Tomás ha vivido con don Tomás yo ay jodido entonces ya no le halle esa maleta como es que me dice usted entonces él es quien enfrenta más con él ajá en los granos básicos y lo demás y lo demás veces hay años que le atirí años que que no porque la tierra está cansada va no pues igual la don Jorge si yo sé que están cansados los dos no 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 ¡Gracias!